Pero rapeando vos no sos nada potente Ya te gané cuatro veces, sos mi hijo eternamente Deja serlo, saben, dejo en el lugar Hay un ejemplo que mi padre me dio en la vida al rapear Que al que te critica, lo tenés que criticar Así que chúpame un huevo, Lancer Lirical ¿Sabes que detengo el estilo? ¿Que detengo el nivel? Anda poniendo que a letras yo no le gané bien Nos vemos en una batalla cuando quieras, men A mi otro hijo le mando saludos también ¡Noooo!